Como parte de la estrategia de promoción que esta semana realiza el Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, se encuentra el incluir a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en la promoción del destino. Jorge Luis Carvajal Díaz, presidente de Canirac, se mostró convencido de su participación. Vamos a salir en conjunto con el Fideicomiso de Turismo, va Canirac también junto con ellos, va La Raicilla junto con ellos, van algunos chefs locales. Ciudad de México a promocionar el destino. Dentro de las dinámicas que está llevando a cabo el Fideicomiso de Turismo, es generar una escena para medios de comunicación, influencers, youtubers, para efectos de promocionar el destino. Además de que el destino se ha recuperado tras dos años de pandemia, Jorge Luis Carvajal señaló que eventos como Gastronómica Vallarta Nayarit también dan una promoción al destino y un respaldo a la industria restaurantera del puerto, que este año incluirá a la industria de La Raicilla. Esta es una ventana de oferta gastronómica a gran escala, porque recordemos que desde hace años para atrás, Gastronómica Vallarta, Riviera Nayarit, pues trae a grandes exponentes de chefs, sommeliers, ahora los últimos años mixólogos. Este conjunto artístico de cocina, sommeliers, mixología, pues es lo que hace atractivo también a este evento. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemi Zamora Reynoso.